Mi nombre es Adriano, Cabrera Sánchez. ¿Y dónde nos encontramos en este momento? Ahorita nos encontramos en la isla Santa Cruz, en la parte alta, en el sector del Trapiche, ecológico. Están ustedes aquí visitando. ¿Y qué está usted comiendo? Estamos comiendo una fruta que se llama guava. ¿Dulce? Dulce, rica, deliciosa, sabrosa, en Ecuador decimos. ¿Y qué hacen ustedes aquí en el Trapiche habitualmente? Aquí estamos haciendo los procesos de la caña y del café para los pasajeros que nos visitan vean cómo hacemos el proceso. Todo natural, todo 100% orgánico. Muchas gracias. A la orden. Y disfruta de la fruta. ¡Soy, sí! ¡Soy, sí! ¡Soy, sí! ¡Soy! ¡Soy, sí! El pecho es difícil, ¿y este es Angelito? Pepe, Angelito se murió ¿Se murió Angelito? Sí, tuvo cálculos Aquí tenemos el jugo de caña hirviendo Para de aquí sacar la melaza O también lo que nosotros hicimos La panela o el azúcar Que lo va a ver usted aquí ¿Y para qué lo van a utilizar? Esto se lo utiliza para emparejar la leche, el café, el cuáquer 100% es orgánico, esto no tiene químicos Yo ya estoy para 120 años de edad y todavía ando bien Este es un café arábico y un café catimoro De mucho aroma Le tenemos el café, acá lo tenemos ya seco Para que llegue a este estado de estar seco Esperamos de 10 a 12 días para que se seque Pero de aquí nosotros lo trasladamos al otro lado de la isla Por el lado del canal Itabaca Para secarlo Después de secarlo lo traímos para hacerle aquí Lo que decimos pelar O pilar Para hacer el proceso café Va a ver como lo voy a pelar al café Aquí le vamos a pilar Aquí le vamos a botar la cáscara Aquí le vamos a botar la cáscara Aquí tenemos el queso tierno fresco de la misma finca de la vaca Esto lo puede usted adquirir con un poquito de melaza Que es muy delicioso Ahí Este es el agua ardiente destilado del jugo de caña 100% natural Ahora le voy a poner en la copa Y le vamos a beber ¿Qué está haciendo? Estamos midiendo el alcohol para ver los grados de alcohol que tiene El destilado El destilado Tenemos por los 65 grados ahorita Y cuando usted termina este destilado de la caña de azúcar Lo dejamos de 50 De 50 grados ¿Y cómo rebajan estos 65 hasta los 50 grados finales? Vuelve y le repito Ahorita está viniendo lo más fuerte delante Más atrás Ahorita de 65 Después de 60 Después de 50 Así Va baja y baja Baja y baja Y nosotros lo vamos a controlar con el pesa licor O el alcoholímetro aquí en el balde Cuando ya esté de lo que nosotros queremos quedar Sacamos este balde y mandamos otro balde para que salga ya Lo que nosotros hicimos el vinilio Lo más bajo Ya Entonces Ahora le vamos a botar un poquito la candela Para que vea que esto es como botar de gasolina Es un alcohol muy bueno Hacemos cuenta estos 20, estos 40, estos 60, estos 80, 100 litros Tenemos ahorita de fermento Y si está lleno son dos días Y si está como ahora 24 horas fermentando El zumo de la caña de azúcar Esta medida no ha de conocer usted por su país Porque es muy jodido encontrar Esa medida es muy especial Sí, sí, sí Este burrito es Se llama Pepe Este es el que va a trabajar aquí en el trapiche ecológico Vamos a moler la caña para sacar el jugo de la caña Aquí